Bueno pues hola señores y señoras, damas y caballeros, niñas y niños de todas las edades que están viendo este video pues sigo sacando las clásicas, los mejores éxitos clásicos musicales que existen en Youtube y ahorita vamos a ver con el dúo separado pues es Nejo, Chavos y Mujeres con alguien conocido llamado Nengo Flow y yo les podría decir que hay el principal del remix, Mix Flow, así que no se diga más, todos los detalles los diré al finalizar el video así que espero que lo disfruten Este es el principal del remix, Mix Flow y él es Nejo No, boli, boli Mejor hablame de Chavos, eso sí, tú no se lo disfrutan A menos no me hable de problemas, de los pterreos luces que tienen Que ya yo tengo los míos, así que arranca pa' el caja, por lo que no me condenes No me comprometo, mami yo te pido y te lo meto, pa' que si está el defecto No me comprometo, mami yo te pido y te lo meto, me 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 lo met Esto pa' que sienta el efecto del día que hubo rico Ero, suave, puñeta, porque te altera Su asesifante hasta el final de la escalera, bello Aquí llego, el principal remix, mi flow Yo soy, la fama que camina Tengo todito los millones en mi rincón En el todito mí, esto es ya recinto Aquí yo digo que esto es cabello No me diga nada, que esto es barrio fino Talento de barrio, también puedes decidir Que mi barrio puede confundirse con el barrio No, aquí todo fuma, pues este es mi visitario Aquí se pelean con cuchillo y pistola Otros mancito, o se fuman y se volan Otros pillan a las mujeres y dejan treñadas No me digan nada, que yo tengo Tineritos y las de aviones van a ligar No me digan nada, que yo no en fe Como el Ferrari, el BM y el 4A Me voy a ligar, es A mí no más le ven mujeres Que quieren, fuertes para tu azar Boom, 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 boom No hablamos de chavos Yo tengo jeco Eso sí, tú no se lo disfrutas Amén, 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 amén Te problemas Dileo, peste revolución que tienes Tienes, que ya yo tengo Lo mío, así, gana, el capa, carajo Polón de mi mi nombre Lo que quieres, el problema Hablame de gas, de más te calo Luisa, habla de pasaporte Abri Déjame de la misa Quanto paisa es que tu visa Luisa ¿Donde que tú estás pegado? En donde carajo es que tu visa Y aquí llegó Yo me tocó ir a los parties A buscar a esas nenas Que sean con ojos azulitos, verdecitos Para yo vacilo, pues yo vacilo con las nenas Y aquí estoy bien bacán y bien vestido Aquí es la alegancha, la fama que camina Nadie me va a pelear Yo le salgo a la madre Esta apuesta de guerra de dos madres Quero yo con los apáticos y tus héroes Llego aquí, yo tengo una piscina Y todas las nenas me gustan Por mi jacuzzi Aquí llegó tu principal remix, mini-mix flow Mi estilo solo es vacilar Con el estilo más caro Y yo soy todito el papi Yo soy el papi, probo tu podito Me pueden decir que soy el papito de los pollitos Pero ya saben que yo soy el papi de todo esto Y soy el señor de todo esto También no me hable de mujeres Parti para tu asal en cubo Mejor le hablame de chavo Que esos cinco no se los disfrutan También no me hable de problemas Ni de los peterreos luces que tiene Que ella yo tengo lo mío así que arranca pa'l carajo Esto es mi cover audio Bueno pues Esto fue otra Video parodia Video reacción Con cover audio Les podría decir que ahí el principal del remix Mix Flow Esto es Mujeres y Chavos con Nejo Y Niengo Flow Seguimos con los éxitos viejos O Las mejores viejas escuelas Las mejores clásicas musicales Así que Espero que te haya gustado, te haya divertido Te haya encantado, dale like Suscribirte a mi canal Y todo lo demás ya sabes O sea, seguirme en mis redes sociales, hacer comentarios positivos Y compartir en tus redes sociales El protagonista Se despide Diciendo Nos vemos para la próxima